Empresarios tapachultecos reconocieron el proyecto millonario en obras que realiza el gobierno del estado para reparar las vialidades, la construcción de un nuevo par vial, puente emblemático y el hospital regional, con lo que se deja constancia de la gestión que realiza el presidente municipal Samuel Chacón Morales, apoyado por el gobernador Manuel Velasco para impulsar la modernización de la ciudad de Tapachula. El productor de café de la zona alta, Tomás Edelman Blas, reconoció el gesto de amistad que el gobernador del estado, Manuel Velasco, tiene por los tapachultecos. Por ello hay un gran impulso a las gestiones que emprende el presidente municipal de Tapachula, Samuel Chacón, desde que llegó a presidir este nuevo gobierno local. Con agrado recibimos esta noticia y ojalá y se siga acrecentando, porque hay muchas calles, no solo esta que necesitan reparación o renovación más bien, hemos visto que las calles de concreto efectivamente duran mucho más, comparado con las pavimentadas, entonces eso puede ayudar mucho a la ciudad y más en un lugar de la república donde llueve tanto y que el agua busca camino, encuentra y lo perfora. Concreto es la solución y enhorabuena, felicidades al presidente municipal, al gobernador y al gobierno federal también por haber tomado esta decisión. Dijo que es preciso que estas calles deben contar con un proyecto integral para que se hagan los cambios de todo el sistema de drenaje y agua potable y no tener que volver a estar perforando el concreto hidráulico, ya que debido a trabajos posteriores realizan excavaciones que luego van formando los baches, ya que no reparan las calles con las especificaciones como la encontraron. El empresario José Luis Orduña Marcelín expresó que el presidente municipal, con un buen trabajo de gestión y tocando puertas en el gobierno federal y estatal, ahora está dando respuesta a demandas añejas para resolver el problema de los baches en casi todas las calles de la ciudad, además de atraer una inversión millonaria a la perla del Soconusco. Por parte del ayuntamiento que encabeza dignamente Samuel Chacón, está moviéndose en el sentido de conseguir los recursos para dar solución a todas las quejas y demandas de la sociedad tapachurteca. Recibimos con benepragito esta inversión, ya que como tú bien señalas, es una demanda de hace muchos años y creo que es una obra que es muy importante para Tapachula porque va a solucionar parcialmente el problema de igualidades. No, realmente es un buen recurso que está bajando al municipio y algunos otros proyectos que estoy enterado se van a realizar. Aplaudo y recibo con benepragito también el que el gobierno del estado voltee los ojos hasta esta tierra que tanta demanda ha tenido tantos años de mejorar sus vialidades. Finalizó diciendo que el gobierno del estado vuelve los ojos a la costa y sobre todo a la ciudad de Tapachula, ya que la obra de rehabilitación de calles en la 14 y 16 Norte Sur viene a dar un soporte a la circulación de cientos de unidades que transitan por estas vialidades, informó Esteban Briones.